Hola que tal, aquí RoblaLogi y vengo a hablar de un tema que es un poquillo interesante lo primero en la noticia, me han puesto en el Chaos Duty Go un nuevo modo de juego que se llama Duty Heavy, hay heavy que uno se queda cuando juega porque lo único que he podido ver es jugar una partida de Blitz y hay diferentes modos de juego, como modelo por equipos, dominio no se si ahora va a confirmar, es un popurri en vez de ser extremo es un básico y no se sabe muy bien porque están diciendo por ahí que han subido a la hora de matar que cuesta un poquillo más pero yo digo la verdad que he jugado una partida de Blitz y yo mato lo mismo, yo no encuentro la diferencia o sea que eso que se estaba quedando mucha gente que en básico se mata muy fácilmente pues sigue siendo lo mismo y vengo a hablar de este tema porque he visto varios vídeos en Youtube de gente que se queja de la Xbox One o de la Playstation 4 porque hay muy poca gente jugando y las pocas que juegan dicen que no merece la pena para comprarse por ejemplo, para jugar Call of Duty, os lo digo porque habrá a lo mejor alguno que esté pensando de comprárselo y hay muy poca gente jugando yo los primeros días tengo gente, amigos míos que están con Xbox One y yo a la mayoría de la gente le di a que no se desprendieran con la Xbox 360 aparte de mi Xbox 360 lo digo porque es la plataforma que yo juego pero también se lo he dicho a más de uno, yo me quejaría con la antigua consola que tendría y por lo menos si me voy a comprar la nueva consola me esperaría un poquillo a comprármela o comprármela para verano porque a lo menos puede salir más barato cuando salga el Titanfall o salga el Destiny o esperarme, como vas a en mi caso casi seguro, si no ocurre nada raro esperarme a navidad del año que viene el porqué, porque lo primero están muy caras, lo que hay Xbox One está muy caras y lo segundo porque hay pocos juegos porque la gente se queda eso, se la ha comprado así a lo loco por tenerla y también hay poca gente jugando, en lo que es multijugador creo que es el único juego que merece la pena a lo menos por comprárselo y tampoco sé la gente que hay jugando en online porque también hay que pensar de que la gente se compre la videoconsola Battlefield 4, por los 64 jugadores y por los gráficos, merece la pena pero compras un Duty por la Xbox One o por PlayStation 4 yo no lo compraría mucha gente está haciendo vídeos, demostración, a ver cuál es mejor gráficamente pero lo que siempre he dicho es que antes de mirar la videoconsola lo gráfico es mirar la gente que juega en ellos porque si vas a comprar un juego que te gusta a ti para jugar multijugador y luego no vas a ver videos jugando, pues te vas a aburrir ya el juego aburre algunas veces, pues ya si te metes en un juego que yo en un principio cuando salió la videoconsola amigos míos me decían que había 30.000 personas jugando más de 100.000 personas no había jugando en esa videoconsola pero es por eso, por lo que os estoy diciendo porque no hay dinero o no había gente para comprar esa videoconsola porque vale muy caras bueno pues, ¿qué es lo que pasa? pues, no merece ahora mismo la pena comprarse si estáis juntando y os vais a quedar con Xbox 360 pues sí, o con PlayStation 3 sí pero no merece la pena ahora mismo gastarse un dinero que vale muy caro no cabe una oferta que luego te puede venir la videoconsola más barata y lo que os está pasando con mucha gente que se la ha comprado se ha desilusionado porque vosotros suponeros si ya cuesta trabajo en Xbox 360 que son algunas veces 200.000, 300.000 personas buscas partidas y encuentras siempre los mismos pues vosotros os figuraos de que tengáis una Xbox One que tengáis 30.000 personas y a lo mejor por una partida de baja con firma extrema por ejemplo cuando en... lo normal en Xbox 360 son 5.000 personas pues en Xbox One pues serán 500 que es lo que pasa con esto pues que habrá muchas bajas que os tiraréis los días esperando a que entre alguien y no lo encontraréis por eso os aconsejo que en un principio no os quitáis de en medio las consolas antiguas y si no tenéis para compraros y tenéis que venderla pues... seleccionaros primero bien de la gente que hay jugando o no otra cosa que no entiendo yo muy bien allá hablando de Erduty es que digan que han vendido un mogollón cuando no sé la gente se la habrá comprado y la habrá guardado para otro año porque yo la verdad yo no veo jugando a la misma gente que había jugando antes y ya no se le puede echar el ataque de que la gente está en Playstation 4 o en Xbox One porque no es así porque la de Xbox One y la de Playstation 4 se están quejando de que no hay gente jugando tampoco o sea que yo creo que a una milonga esto que es al lío de que Call of Duty ha batido de nuevo record yo creo que no yo creo que la gente está jugando durante a auto o están jugando a otros modos de juego al Battlefield que creo que sí se ha llevado mucha gente que había antes en Erduty al ver Erduty como venía y un consejo que le doy a la gente de Infinity War o no sé si saben muy bien si será la gente de Infinity War la que está haciendo el juego porque a mí me extraña que este juego lo haya hecho Infinity War me parece que no lo ha hecho a ellos yo creo que lo ha hecho la otra compañía y no soy para dar contras pero yo he jugado mucho y lo que aconsejo es que cambien el plan que llevan porque se van a cargar como como tria el año que viene cuando saque el nuevo caos Duty War la siga cagando yo creo que el Duty va a estar más tirado que el ProVolutio como antiguamente pasaba con los juegos de fútbol o sea que tienen que cambiar el chip no sé qué va a pasar con los paquetes de mapas porque la verdad yo me estoy empezando a cojones porque si ponen un paquete de mapas la gente compra algunos paquetes de mapas y otros no lo compra va a terminar por no jugar unos con los otros o que saquen la opción que pasa caro en el modo Warfare 3 de jugar sin mapas o jugar con mapas porque habrá gente que se lo compre y habrá gente que no se lo compre como ahora estoy pensando yo de que si saliera un paquete de mapas yo no me lo compraría el por qué porque no creo que vayan a cambiar mucho o no sea que cambien los mapas cuando vayan a sacar los nuevos y empiecen a meter mapas más chicos y de otra forma porque ya lo que os he dicho la falta que tiene el Duty de este año es que se hace monótono antes de estar ya jugando te tiras por ejemplo un día jugando y ya te resulta un poquillo pesado y es porque los mapas parecen todos iguales no sé el por qué pero en otros Chaos Duty siempre había una diferencia de mapa a mapa pero no sé el color que tienen estos mapas juega el que juega decían diferentes te parecen los mismos bueno pues nada más tenía ganas de hablar de esto y digo voy a hacer un vídeo y lo voy a subir y ya vosotros ya me comentaréis si creéis que merece la pena comprarse la Xbox One y la Playstation 4 para jugar 3 o 4 gatos y luego los 3 o 4 gatos jugáis siempre los mismos y supongáis que a lo menos los 3 o 4 gatos son campeones porque aquí por ejemplo si la gente tiene la Xbox 360 o la Playstation 4 siguen mucha gente jugando aquí y te van a encontrar lo mismo pero por lo menos hay más gente jugando y qué opinión tenéis de lo del Duty si os vais a comprar el paquete de los mapas o no lo vais a comprar si creéis que el juego está bien o si creéis que el juego está mal o qué es lo que pensáis vosotros que seguirá trias por el mismo camino que este Chaos Duty o cambiarán o ya no se puede cambiar lo que da el Chaos Duty vosotros me decís lo que creéis y ponérmelo en los comentarios a ver si es que yo soy el raro y a lo mejor me estoy equivocando bueno pues nada más venga salud